energía inalámbrica a nivel mundial rayos de la muerte, máquinas de terremotos, control remoto y energía ecológica todo vino de la fértil mente de un genio que electrificó al mundo a continuación la energía desbordada de Nikola Tesla en maravillas modernas fue un héroe estadounidense pero después de un tiempo la gente ya había olvidado su obra creo que ha sido el inventor más importante de la historia de la humanidad algunos de sus vecinos pensaron que estaba completamente loco y que era peligroso para su comunidad creo que tenía una visión diferente de cómo sería el futuro es el responsable de los adelantos del siglo XX con el poder de convertir la noche en día gracias a Nikola Tesla es evidente que existen muchos aspectos de la vida moderna de la cotidianidad que son directamente influenciados o creados por Tesla su corriente alterna o electricidad AC preparó el camino para todas nuestras comodidades eléctricas modernas básicamente es el responsable de todo nuestro sistema de electricidad del mundo moderno completo pero trágicamente en sus últimos años su brillantez responsable de más de 100 patentes fue eclipsada por lo que algunos consideran locura al escucharlo pensaron que era un científico loco fuera de control que podía destruir al mundo cuando en realidad lo que intentaba era mejorar la humanidad gracias a Tesla al accionar un interruptor tenemos la energía en la punta de nuestros dedos sin embargo el mismo intelecto que fanáticamente rescataba palomas heridas en la punta de nuestros dedos y aseguraba recibir comunicaciones del espacio exterior nuestras virtudes y defectos son inseparables como la fuerza y la materia cuando se separan se termina el hombre Nikola Tesla los sorprendentes logros de Tesla fueron célebres a comienzos del siglo 20 sin embargo falleció en 1943 en una pequeña habitación del hotel New Yorker desamparado y desacreditado observando como el mundo que había ayudado a crear simplemente lo olvidaba no obstante el FBI elaboró un archivo secreto de Tesla y al fallecer sus papeles y propiedades desaparecieron misteriosamente si hubiésemos oído todo lo que decía era tan poderoso tan alarmante y aterrador para el gobierno que simplemente confiscaron todas sus posesiones y las desecharon ¿cuáles eran esas poderosas y aterradoras ideas que amenazaban la seguridad nacional? ¿eran delirios de un lunático o el trabajo de un genio? todavía hay un lugar para los aportes de Nikola Tesla mucha gente pensó que andaba en algo tal vez sea el momento de mirar hacia atrás y volver a investigar los últimos trabajos de Tesla conocemos uno de los últimos trabajos de Tesla la electricidad inalámbrica que podía transmitirse alrededor del mundo la transmisión inalámbrica de electricidad fue una constante que apareció una y otra vez incluso en las visiones más exóticas de Tesla la clave para entender esta asombrosa idea fue una peculiar y poderosa invención de Tesla que patentó en 1891 a los 35 años de edad la llamó la bobina Tesla casi había hecho nada parecido pensemos en la bobina Tesla como una bomba gigante de electricidad este es un ejemplo de una bobina de Tesla moderna vamos a conectarla a la salida de corriente de la pared y alimentarla desde la base de la unidad donde se incrementará sustancialmente el voltaje hasta llegar a la punta voy a retirarme un poco para que echemos un vistazo esta bobina Tesla incrementa la salida de corriente estándar de 120 voltios y la lleva a más de 500.000 voltios imaginen la electricidad circulando por el cable de la misma forma que el agua fluye por una manguera la corriente se puede comparar al flujo de agua el voltaje es como la presión del agua cuando se coloca una boquilla a la manguera la fuerza de la presión del agua se incrementa dramáticamente a medida que el flujo de agua disminuye una bobina Tesla actúa de forma similar la corriente con un voltaje bajo se envía a una bobina primaria pequeña tal como la boquilla reduce la corriente pero incrementa el voltaje enormemente esto convierte a la bobina Tesla en un transformador muchos bomberos conectan grandes mangueras a una boca de incendio y luego utilizan una boquilla para rociar el agua a grandes distancias la bobina Tesla hace exactamente lo mismo usando una bobina Tesla enorme el inventor quería llenar la tierra y la atmósfera de energía eléctrica creía que se podía usar la tierra como un conductor eléctrico natural para enviar la electricidad alrededor del mundo básicamente la tierra se convertiría en una enorme salida de corriente para probar su teoría muy original Tesla dejó su hogar en la ciudad de Nueva York y comenzó a experimentar con energía inalámbrica en 1893 en las desoladas llanuras de Colorado creía que existía una frecuencia específica en la que la tierra podía ser golpeada como con un martillo Tesla pensaba que la tierra podía ser eléctricamente activada al igual que se hace sonar una campana con un badajo construyó un laboratorio y una torre que se elevaba a 25 metros dentro de la estructura semejante a granero se encontraba una enorme bobina Tesla el hecho de que Tesla creara estos arcos eléctricos en su laboratorio alteraba a los habitantes de Colorado ya que pensaban que estaba imitando el trabajo de Dios conectándose a la fuente local de energía de Colorado la bobina Tesla producía 16 millones de voltios y por lo general demostraba su concepto de energía inalámbrica al iluminar un bombillo foforescente sosteniéndolo en su mano cuando la máquina está encendida todo el laboratorio se llena de electricidad de alto voltaje voy a tomar esta luz fluorescente y a mostrarle lo que les comenté la bobina Tesla produce energía eléctrica que no daña a los humanos de forma similar a las torres de transmisión que nos bombardean con ondas de radio lo que están observando es la electricidad fluyendo a través del aire desde la bobina Tesla hasta el bombillo en esencia esa era la idea original de Tesla quería transmitir energía a nivel global de esta forma la gente solo necesitaría recibirla para poder usarla Tesla aseveró que sus experimentos en Colorado habían sido exitosos y que había logrado transmitir energía para iluminar bombillos a más de un kilómetro y medio de distancia adicionalmente a sus descubrimientos eléctricos de Colorado Tesla también hizo una aseveración perturbadora dijo que recibió mensajes desde el espacio exterior obtuvo mucha publicidad cuando regresó a Nueva York diciendo que había hecho contacto con Marte y que había hablado con marcianos sin embargo es interesante porque las ideas que puso en práctica son exactamente las mismas que hoy en día utilizamos para enviar mensajes al espacio exterior enviamos ondas de radio esperando ver si hay alguien allá afuera sin embargo la gente en aquel momento pensó que tal vez estaba loco cuando en realidad se estaba adelantando a su época no obstante Tesla creyó que había pasado un umbral demostrando que podía transmitir energía de forma inalámbrica lo único que le restaba era conseguir un mayor financiamiento para construir una bobina transmisora más grande Tesla regresó a la costa este al estrecho de Long Island en la población de Shoreham una señal de tráfico indica la entrada al lugar hoy en día abandonado y olvidado en 1901 con base en sus experimentos realizados en Colorado Tesla comenzó a construir su visionaria red de transmisión de energía inalámbrica en este lugar al que llamó Wordenfly Wordenfly constaba de un laboratorio y una central eléctrica al lado se encontraba la enorme torre de 57 metros de altura la energía era enviada desde la central a una bobina Tesla gigante dentro de la torre debajo de la torre el inventor enterró enormes barras de 37 metros para transmitir el alto voltaje a las profundidades del suelo el año no hace el primer minuto el acero del aeronámbrico hace más la energía del aeronámbrico